Avanzan los Juegos Interescolares en la disciplina del ajedrez. Está haciendo la fase municipal de ajedrez en los Juegos Escolares Intercolegiados 2019, un programa de coldeporte. Esta es la fase municipal donde están participando las instituciones que se inscribieron en la página y en esta oportunidad estamos haciendo femenino y masculino. El Deporte Ciencia tiene espacio para que los niños expongan su talento en estas justas deportivas. Donde vamos a tener nuestro representante para la clasificación municipal de tercero, segundo y primero. Vamos a entregar medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. Aquí está el futuro del ajedrez de Barranca Hermea, en estos niños, tanto los niñas y niños. El ajedrez se une a otras disciplinas que hacen parte de estos Juegos. La fase municipal, estamos aportando el juzgamiento, la premiación, toda la parte del escenario deportivo, la implementación que se utiliza para que los niños participen en esta fase municipal. Es totalmente gratis. El único requisito era inscribirse en la página supera. Los interescolares irán hasta mitad del mes de noviembre.